¿Qué onda banda? Aquí de nuevo los Eferinor platicando en este nuevo episodio o capítulo del mapa de aventura que estamos realizando aquí en Minecraft de la Xbox 360 edición y estamos aquí en Blockground y vamos a continuar con el mapa a ver quién nos va a preparar, quizás ya vayamos descubriendo más cosas y lo dejamos por aquí ya que nos habían trolleado diciendo que había una bomba que iba a explotar en 5 minutos, si no es que recuerdo mal o en poco tiempo si es que no encontrábamos esta llave que es para abrir esta puerta, pero bueno, vamos a empezar leyendo los carteles puedes dormir antes de salir, es lo que hicimos, si no es que me equivoco, misión, sigue buscando a Robert, vea The Home Depot quizá él puede estar ahí, coordenadas, menos 280 y tales números, así que vamos a tomar el mapa lo colocaré por aquí y pongo esto aquí muy bien, miren, hasta ahí le pusieron el logo, esto ya lo mostré, pero ahí está el logo, son bien profesionales vamos a poner esto, lleva la llave, pon la nota, no hay bomba es ahí cuando nos trolearon, bueno me trolearon a mí más que nada entonces será, menos 280 y 6, menos 25 muy bien, 25 y esto sería para allá no, es para acá es por aquí entonces es que si no me fijo ahí, no me doy cuenta de que ahí está pero bueno, vayamos así ya es una frase típica que yo uso, si no me dices, no me doy cuenta oh, el estacionamiento, esto está súper bien pensado para el que se lo pregunte, estoy utilizando el paquete de textura natural porque me encantó y lo utilizo casi siempre en todos los episodios de este mapa de aventura ahora dice, me alegro ver a alguien en el techo tendré que buscar más pistas para así encontrar a Robert o era Trevor, como sea, entraré a ver, puedo recolectar suficientes escaleras para subir al techo espero encontrar pronto antes de que haga haga otra locura ya quiero terminar con esto misión, encuentra las 20 escaleras y sube al techo uh, esto se pone intenso bodegas entrada, vamos a las bodegas a ver, yo creo que por allá va a haber algo ay dios esto que es oh, ya entiendo, esto es como lo del supermercado así los carritos estos pero bueno, ya llevamos una así que vamos a fijarnos en todos lados para encontrar todas las 20 escaleras y por mientras vamos comentando algunas cosas aquí, que hay dice a partir de este bloque se necesitan 20 escaleras de este no, se ha de referir, yo creo que sí pero bueno, vayamos continuando acá va a haber algo aquí hay algo seguro bodegas de home depot lleva ah no, llave del camión no sé si se escucha la música que escucho espero que no ay dios no manches creeper es por eso que no me gusta jugar en fácil ni en ninguna dificultad pero es que el mapa me lo obliga y es lo malo de que pasan estas cosas y explota todo switch ya bueno, pues no pasa nada de todas formas es un switch defectuoso bueno, pues no necesito llave ah, que bueno, no se rompió el cofre que había oh, una escalera muy bien, pues ya tenemos otra escalera debo fijarme bien por aquí por si aparece otro creeper yo digo que ustedes podrán ver bien porque no está bueno, está oscuro pero no es así que tú digas oh, está súper oscuro detrás de uno más acá tengo una antorcha vamos a colocarla aquí ay, es que como he jugado terraria que por cierto te dejaré el link de un video del primer episodio de terraria un juego bastante divertido y que lo estaré subiendo al canal y es un juego súper bueno muy bien pues ya tenemos esto de aquí acá hay otro cofre que no tiene nada lo que no entiendo es para qué era la llave decía que era para el camión pero en qué lugar ya que bueno está destruido oh, va a ser de esta parte de acá porque acá está sí, era de aquí detrás vamos a colocarla aunque ya no sirva pero para hacer todo legalmente entonces con la llave debí de haber abierto esta puerta si es que el creeper no me mataba o explotaba y ya tomaba la escalera pero bueno vamos a continuar ya sé que digo bastante pero bueno pero así son las cosas la verdad que este mapa está súper chulo y para el que se lo quiera descargar puede ir al canal de Raider Evo que es el que hace como la central de mapas de Xbox 360 y ahí lo pueden encontrar wow yo nunca había visto un slime así en este pack de texturas se ven súper monos o monis o todo así se ven súper genial genial tomen muerte súbita tomen muy bien vamos a continuar ay no manches voy a tener que buscar aquí en todo esto bueno pues ya que aquí hay algo a veces eso que es como la contraseña no lo haré a la antigua muy bien otra escalera necesitamos 20 así que hay que actuar de manera rápida por aquí debe haber algún cofre en estas como cajeros que es donde te cobran las cosas así que tal vez haya algo por aquí no pues no no había nada en esta parte no he venido acá va a haber algo seguro muy bien vamos a ir inspeccionando así todas las zonas aquí no se ve nada aquí tampoco aquí tampoco y aquí tampoco muy bien pues no no hay nada aquí por lo que estoy viendo ahí también miren aquí super escalera muy bien ya tenemos 5 y vayamos a otra zona y bueno el día de hoy he estado un poco asustado porque ahí se me olvidó que para los botones con el que se come pero bueno ya bastamos de ese comentario entonces hoy estoy bastante asustado porque mi canal de youtube estaba así en youtube viendo algunas cosillas y que de repente me aparece que debo crear un canal entonces yo dije no pues yo creo que es un error o cualquier cosa así y acá hay un slime muérete aquí que hay no hay nada es un cartel sin nada una casa que no ha de tener nada porque está mal hecha esto de aquí tal vez es la ropa aunque no tiene nada también aquí tenemos otra escalera esto me da como que miedo es decir se mueve solo todo es como que ay dios se mueve bueno nos llevamos nada más esto recordemos que las pepitas de oro son la puntuación del mapa así que mientras más encontremos más será la puntuación llevamos 8 nos faltan 12 más muy bien por aquí no logro ver más o por allá acá se ve algo sospechoso no pues no hay nada esperen aquí no tampoco es que a veces lo esconden arriba entonces como les iba comentando pues estaba en mi canal de youtube y me apareció que debía crear uno nuevo y pues yo como estos días había visto que muchos en twitter decían que por cierto que si yo tengo twitter si tengo por si alguien me quiere seguir super spam pero bueno es mi canal y pues aquí yo puedo hacer el spam que yo quiera entonces habían dicho que youtube si tenía algunos fallos entonces a lo cual yo dije no pues es un fallo le voy a poner a enter y clásico de mi pues yo le puse a enter para que según eso creara mi canal entonces cuando lo pongo refresh bueno vuelvo a cargar la página iba a decir refresco pero bueno es la misma ay dios es que enterra ya el cofre se abre con la B vamos a recoger esto esto me recuerda a Sam's es un centro comercial que está aquí en Aguascalientes porque nosotros estamos cerca de Aguascalientes en un pueblo que se llama Villa Hidalgo pero es un poco pequeño por lo cual yo creo que si algún día si fuera a crecer o mucha gente me fuera a ver y yo dijera no pues voy a hacer una quedada aquí en mi pueblo sería muy fácil encontrarme la verdad porque es un pueblo muy pequeño y para encontrar a alguien solo pasarte un día buscándolo o preguntando en la calle porque todos digamos que en el pueblo nos conocemos así que yo creo que si algún día hiciera eso o si alguien quiere venir a visitarme pues no no pasa nada solo hagan eso y me van a encontrar yo se los aseguro mucho acá tenemos las puertas no es percam entonces ay dios con el arco juegos del hambre el 22 sale en la película de en llamas la de juegos del hambre esa está chida yo quería ir a verla incluso los del salón o de mi salón estamos planeando a ver si podemos ir a verla todos porque el a ver esperen el 22 y el 22 es el cumpleaños de una amiga mía que se llama bueno le decimos la china y yo creo que es típico de cada escuela de que hay una niña que se llame china o le digan la china quien sabe por qué pero en todas hay eso típicamente entonces pues de ella es el 22 el mío es el 24 y pues queremos ir a ver cómo está la película aquí tenemos una escalera esto es lo peor por qué me tienen que poner estos cofres abrir cada uno es súper molesto pero ya que así también estuve en una prueba en la cual me trolearon diciendo que había una bomba explosiva debajo de mí entonces pues queremos ir a verla dicen que va a estar chida no sabemos si sea cierto una amiga está súper traumada con esta película incluso ya ha leído los libros y y se puso a llorar con un libro dice que fue tan sentimental y pues quién sabe tal vez si sea sentimental pero pues tampoco se quiera pasar de la anza a ver vamos a ver qué hay aquí otra escalera nos faltan ocho bueno bueno fuera que vendieran diamante en los centros comerciales imagínate ahí comprando un diamante oiga señor me da un diamante y el señor claro que sí se le doy y te lo da el diamante hay un segundo piso a lo cual primero voy a inspeccionar esta zona estoy viendo que hay enemigos lo bueno que tengo una buena espada y armadura pues no tanto wow miren de la probabilidad de que me suelte esto es muy baja lo voy a llevar es más me lo puedo poner wow pues ahora sí soy el afortunado entonces les estaba contando ya me desvíe mucho del tema y yo tenía mi canal entonces a mí se me ocurrió crear un nuevo canal entonces veo así le doy una vuelvo a cargar a la página básicamente y de repente veo que ay perdón y de repente veo que le pongo en mis videos y no hay nada dije ah pues es el típico error que tiene youtube no quiero que me mates ni me explotes nada porque si me explotas voy a perder todo muy bien ahí está entonces yo pues me quedé como que no pues es el error de youtube y tal vez no se cargó bien vuelvo a cargar la página y que no me aparece nada y yo como que no manches otra vez y no me aparecía nada y yo como que no a poco se borraron mis videos se borró todo y ya iba a mandar un mensaje al servicio de youtube ya que hay como un servicio bueno un como lo diré creo que youtube tiene como este servicio de la nube entonces yo creo que si se te pierde algo si tu canal de repente ves que ya no ya no existe o cualquier otra cosa pues yo creo que con ese servicio de la nube que tiene youtube pues puedes recuperar tu canal yo digo eso pero quien sepa también entonces nos faltan 5 más yo creo que van a estar fuera del establecimiento porque todo esto ya lo vemos ahora si que ahí estamos ahí estamos son unos pillos en fuera del establecimiento tal vez hayan algunos más cofres porque revisé de aquella zona pero no esta zona aquí no hay nada este es un camión así que vayamos a ver que tiene por dentro muy bien tiene algo entonces allí vamos a ver aquí como puedo subir aquí como que cayó un meteorito esto lo quité porque era la ave y se me la guiaba mucho el mapa oh yeah nos llevamos esto y ahora creo que si hago lo siguiente podré llegar vamos a matar el slime porque todos me tienen que es decir ya está bien que no haya visto un slam y todo y que esté súper emocionado pero tampoco es para tanto mueran muéranse entonces yo ya iba a mandar un mensaje al servicio de youtube así como que no pues que me ya no tengo mi canal no 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 ahí está un creeper y si el creeper me explota para subir va a ser un problema el creeper slime y clásico que los slimes se me ponen enfrente para no pegarle el creeper los slimes se ven súper bonitos aquí con este pack de texturas que por cierto a alguno no les ha gustado les voy a contar algo el pack de texturas del halloween no sé si ya lo habrán quitado yo digo que sí porque ya ha pasado la fecha y pues ya hemos avanzado ya 12 días desde que fue halloween así que no creo que todavía siga con lo mismo tengo 18 escaleras me faltan 2 pero realmente donde estarán esas 2 estarán en los jardines es que paso de volver a buscar todo así en todo lugar o estarán adentro de las cabinas estas tal vez sea una posibilidad o quien sabe todo puede pasar y puede ocurrir todo lo posible y lo imposible ay dios así que vayamos para acá a ver que podemos encontrar porque no encuentro nada a ver esta zona no me puedo meter a ver vamos a colocar de todas formas las escaleras ay no que no venga el creeper quítate el creeper no vino no que bueno donde me venga el creeper ahora si me mato bueno me mata más bien no me mato vamos a colocar esto para ver que podemos hallar hasta arriba es que me faltan no oh rayos porque es que tengo que volver a buscar y ya he perdido bastante tiempo bueno pues vayamos a buscar en esta parte de acá atrás tal vez haya algo secreto que no haya observado muy bien pero de igual forma pues vamos oh lo ven se los dije adiós que pasa no no quítate muérete acabaré contigo en la paz y en todo lo que quieras muy bien no no puedo esto es imposible no manches yo como voy a brincar o será desde aquí no desde aquí no voy a poder ay muy bien yo todavía ni cruzo y ya me ando cayendo no en serio como voy a llegar hasta allá yo no puedo llegar hasta allá no esto es imposible la mera neta aquí como voy a llegar en serio como voy a llegar no es que no se puede bueno voy a observar aquí a ver si hay algunas cosas que tal vez haya alguna escalera no no hay nada soy el afortunado que va a tener que hacer trampa para recoger ese cofre o solo es que está aquí y tampoco se puede abrir no pero es que como voy a subir aquí bueno como más bien voy a poder sacar el cofre de aquí bueno alcanzar el cofre es imposible seguro ya habrá alguien que habrá visto algo secreto para poder llegar más fácil pero pues yo esto no no activa nada de estas formas bueno vamos a hacer una suposición de que aquí se apareció esto luego se apareció otro y por alguna extraña razón pues se fusionaron y me dejaron pasar es una suposición tal vez haya pasado si el 40% de las veces pasa y yo he sido ese 40% y ahora si que me falta otro que este tal vez no sepa donde esté allí hay algo ahí hay algo interesante adiós ahí estamos aquí hay algo pero como llegar allí o que se hace ahí porque ahí hay algo bueno vamos a bajar no he encontrado la otra escalera y no me voy a poner a revisar todo el lugar porque ya lo he revisado y solo me falta una así que lo lamento pero es una es solo una y de todas formas es que si me pongo a buscar voy a perder más tiempo y de por sí si hago videos largos ya para subirlos está súper difícil así que mejor voy a hacer esto y pues así va a ser lamentablemente pero no tengo otra alternativa además creo que me equivoqué y coloqué mal las cosas así que vamos a hacer la la fusión ay dios no sabía que los slime podían subir eso sí que es nuevo bueno por lo menos para mí ya muy bien vamos a poner esto aquí vamos a quitar estos de aquí ahí estamos y ahora sí vamos a subir y las escaleras muy bien si alguien dice hice esta trampa no yo ya dije que el 40% de las veces los bloques se fusionan y forman bloques que te ayudan a subir eso es lo que pasó yo no hice nada y acá tenemos globos y tenemos varias cosas espero que el creeper no venga dice ¿qué será esto? parece como si alguien estaría estaría mudándose echa un vistazo y averigua de qué se trata eso dice no entrar tengo un presentimiento extraño creo que se están robando las cosas de la bodega no entrar o tal vez esto sea lo que les dije que vi allá abajo no esto es otra cosa así que bueno esto no se puede abrir aquí tal vez haya algo sí una pepita claro que sí aquí pues hay hornos y camas y sillas y de todo y un auto y allá hay una cosa pero quiero fijarme qué hay aquí no hay nada un papel o dice realizadas uno apoderarse de cada oficio de la ciudad dos robar la bodega de Humpty en proceso secuestrar a Nick listas dependientes por hacer uno no dejar que escape nadie de Blockground ay Dios no creeper de miércoles pero pues ya me ha quitado todos los carteles segundo matar al alcalde y hasta ahí él dice dirígete al restaurante Trevor sigue ahí coordenadas y nos llevamos esto bien esto de aquí no hay nada por lo que estoy viendo pero este si se puede abrir ahí está si yo sabía dónde escondían las cosas nada más hay que pensarlo un poquillo entonces pues vamos a bajar de aquí supongo por esta parte pero pues como hay ya para el siguiente episodio voy a quitar esto de fácil y normal y todo porque ya me está molestando de que tenga que matar a todos los enemigos para poder pasar para poder hacer algo o que tengo la preocupación de que va a llegar un creeper por detrás como me acaba de pasar o pasen algunas cosas como estas así que mejor me voy de aquí no pensaba que era un cofre y de aquí cómo se sale ahora sí decía que podía venir por aquí pero hacia dónde voy o más bien regresaré por las escaleras yo creo sería lo más normal y lógico así que bajamos por las escaleras y tengo que ir a volver al restaurante de Trevor si no es que me equivoco que están las coordenadas menos 220 menos 6 56 menos 220 56 hay que recordar eso y vamos a bajar y una vez bajando pues hasta ahí dejamos el episodio de hoy y estoy viendo un avionazo me imagino ay dios ay dios ay dios casi me mato a ver vamos a llevarlo hasta ahí era menos 280 o no recuerdo ya bien bueno era menos 200 y algo y 56 56 si me acuerdo pero no me acuerdo que era de 200 y algo así que vamos a dejar esto ay dios hay lava porque siempre me pasa la mala suerte a mi en los 56 56 eso que es acuario no esto no es donde tengo que acuario restaurante de Trevor si era aquí donde debí de volver ahora ayúdame un tipo llegó a robar todo el lugar lo sabía y en donde está el ladrón acabé de salir hace dos minutos iré por él ahora mismo vaya arriba y tome un arma está en la cocina ok muy bien pues les acaban de asaltar y no debimos permitirlo y esto es como un tipo laberinto super MLG pro así que yo digo que hasta aquí vamos a dejar ese episodio espero que se le hayan pasado super bien que siempre es la intención ah y dice ahí Trevor ha dejado varios obstáculos entonces Trevor es el malvado wow esto cada vez se hace más en trama así que espero que les haya gustado si les haya gustado super bien que siempre es la intención y que nos vemos hasta el próximo episodio de este gran mapa y espectacular de blockground y el aldeano me tapa toda la cara y nos vemos hasta el siguiente episodio un saludote nos vemos adiós buah